Estaba en el torneo de la Liga Posadaeña con Mitre y me había enterado que había rumores que Crucero me quería, pero yo no, nadie me había llamado, sería, y o sea, estuve jugando la Liga nomás, justo llegamos a la final con Mitre y después de faltando una semana para jugar creo que el último partido me llama el técnico y me dice que cuando terminaba el torneo con Mitre que quería que me sume al plantel para sumar y para integrarme ahí al plantel profesional. ¿Cómo fue esa charla de Sandro que seguramente le comentaste, estoy jugando hasta el final, te dijo te espero y después jugás y te sumás? Sí, sí, él sabía cómo estábamos ya, por ahí él también tenía mucho diálogo con uno de los dirigentes del club ahí de Mitre, Pato Esteche, que también le dijo que, y ahí me dijo que juegue nomás tranquilo y que no haga mucho diálogo de mi llegada, que él quería que sea una sorpresa y bueno y así como cuando terminé el domingo, creo que el lunes ya me sumé al plantel. ¿Cómo encontraste al club colectivero? Y por ahí al comienzo estaba un poco integrándome porque todo un grupo nuevo, por ahí el único que le conocía era a Edu Flores que era el que llegaba, que estábamos juntos, después el resto no le conocía mucho y bueno, tampoco integrándome ahí y ahora ya bastante integrado. Bueno, sos consciente Richard que jugaste para Mitre, torneo regional federal con Guaraní y ahora el Federal A con Crucero, los tres clubes más importantes de Misiones. Sí, por ahí eso el otro día me estaba pensando y contento estaba también por eso, por creo que jugar en los tres clubes y por ahí jugar un Federal A que nunca había jugado, que estaba muy contento. Ya pasó la pretemporada, pero contanos un poquito cómo fue, cómo te sentiste vos. No, y yo por ahí me sumé la segunda semana pretemporada y, o sea, estaba entrenando igual en Mitre porque automáticamente cuando terminó el torneo con Guaraní ya me sumé a Mitre y ya seguí jugando los partidos. Entonces llegué dos semanas más tarde pretemporada, pero ahí rápido con los trabajos ahí ya me he trabajado diferenciado y a veces doble turno también. Vos justamente ya habías trabajado con el entrenador Polo y me imagino que te hizo algún entrenamiento especial, algo para acoplarte rápidamente al plantel o seguiste entrenando? Sí, sí, por ahí estaba un poco cansado también cuando llegué porque no tenía ni un parate de todo desde que arrancaba el torneo, no tuve ni un parate y por ahí eso lo que hablaba que estaba un poco cargado, me sentía cargado cuando terminaba los entrenamientos, pero me dijo que de a poco íbamos bajando las cargas y iba a llegar bien. ¿Cómo encontraste al plantel? Es un equipo nuevo prácticamente y tiene un mix de mucha gente joven con algunos jugadores de experiencia también. Sí, sí, eso. Hay muchos chicos que vinieron de, que tienen mucha experiencia en el torneo y creo que eso le da la jerarquía al club y también a nosotros que venimos por ahí de la liga que encaminarnos a ese torneo que es nuevo para nosotros, la mayoría. Me interesa, ¿qué les dijo, qué les venía diciendo Sandro antes del arranque del debut y qué les dice ahora ante los partidos? No, por ahí a mí que me dijo que, o sea, que iba a ir más para sumar y por ahí después cuando llegó, ya se llegaba al primer partido, por casualidades no entró todos los pases que tenían que entrar y entonces creo que el mío había entrado, entonces ahí jugué y bueno, creo que anduvimos bien allá que ganamos 1-0 y por ahí, ahí entró mi fichita por ahí, para así decirlo. Y nada, por ahí quiere que sea un equipo ordenado, que no nos agarre mal parado, quiere que siempre esté, quiere que cuidemos el 0, que un gol por ahí podemos hacer y ganar. Bueno, pasó el debut, fue una gran victoria por 1-0, sumaron tres puntos importantes, algo que por ahí a Crucero también en algunos torneos le costaba conseguir victorias de visitante, pero después tuvieron un mal arranque de local. Sí, eso sí, creo que por ahí eso fue la espina que nos quedó porque debutábamos con la gente acá y por ahí nos dejamos una buena imagen porque creo que nos jugamos bien y no tuvimos una buena tarde y creo que perdimos, sí, pero lo bueno es que en el siguiente partido pudimos rescatar algo con un equipo que tiene un gran potencial allá en Boca Unido. Bueno, contanos un poquito de vos, cuántos años tenés, hace cuánto que jugás al fútbol, de dónde sos. Yo tengo 25 años, soy de Leandro en el EM, voy a jugar al fútbol desde los 10 años por ahí, me acuerdo. Jugaba allá en el interior, en Atlético-Elem y después me vine a estudiar acá y seguía jugando allá y entonces después quedé afuera y ahí quedé afuera allá y vine a probar a Mitre con José Lobernal y ahí estuve en un par de pruebas y ahí arranqué Mitre. ¿Cómo catalogás tu paso por Guaraní? Se perdió una final pero fue un torneo muy bueno también. Sí, creo que fue importante para mí porque es donde creo que crecí un montón como jugador y creo que llegar hasta la final, eso creo que es muy importante para un jugador y por ahí tuve mucha continuidad también en los partidos y eso fue muy bueno también para mí. Volviendo a lo futbolístico, a Crucero, se viene Choco Forever, un rival duro que viene de vencer por 2 a 0 en su debut a Dulajay, después empató 2 a 2 con Boca Unido y ahora se medirá con ustedes. ¿Qué le podés decir vos a Forever? ¿Cómo lo van a esperar ustedes? Y creo que viendo como el técnico quiere plantear, creo que acá más de local tenemos que salir a jugar, creo que es un rival duro también igual que Boca Unido pero nosotros también tenemos lo nuestro, por ahí nos estamos conociendo más y por ahí nos falta soltarnos un poco más pero una vez que encontremos el ritmo creo que vamos a andar muy bien. Describite vos como futbolista, como defensor. Complicado. Sí. Y no, por ahí soy un poco agresivo en la marca, soy un poco rústico, sí, me gusta por ahí mucho el roce pero siempre trato de estar bien ordenado y leer la jugada porque por ahí soy un poco lento y eso tengo que estar un poquito adelantado, un paso adelantado por ahí sí tengo delanteros rápidos que se complican por ahí a veces. Richard, si los resultados se dan, ¿importa cómo se juega? Y desde mi punto de vista que siendo defensor, no, o sea, pero por ahí sí me doy cuenta que por ahí se fastidia un poco lo del medio campo y los delanteros porque salteamos muchas líneas y creo que por ahí si se juega más nosotros también los defensores vamos a estar más, con más aire, más tranquilos porque por ejemplo en el último partido estuvimos un segundo tiempo que no podíamos cambiar el aire del ritmo que le metían y los centros y las pelotas sacábamos y volvía muy rápido y eso creo que por ahí te cuesta siendo defensor. Bueno, vamos al último partido, un empate 0 a 0, por ahí partes del partido se hacía aburrido, más mucho pelotazo, pero ustedes fueron en busca de sumar algo y lo consiguieron. Los últimos minutos también fueron figura vos, fuiste figura Sainz, fueron los marcadores de punta y también Marcos Arguello. Es una seguridad también que por ahí, bueno, en el último partido de local Marcos fue el segundo gol de penal y el primero fue un golazo que tuvo un error de la defensa, pero que fue un gol del 10 de Douglas High, pero es una seguridad también Marcos Arguello en el arco para ustedes. Sí, sí, Marcos creo que tiene mucha experiencia, se nota a la hora de dar comunicaciones e indicaciones, tiene mucha experiencia y eso nos ayuda bastante. Aparte es mucho más fácil ya cuando el arquero sale a descolgar y eso para los defensores es bueno porque no tienen que estar chocando y eso con los delanteros. Y sí, creo que para la defensa es buenísimo que no nos hagan goles porque generamos esa seguridad a todo el equipo, al mediocampo, a los delanteros que pueden empezar a confiar que atrás podemos defender. Richard, ¿cuáles son tus objetivos con la camiseta de crucero y el objetivo del grupo? Y mi objetivo obviamente es ascender, seguir sumando para mi carrera, que por ahí arranqué un poco tarde, pero ahora estoy en el Federal High y ya que estoy en el Federal High quiero jugar otra cosa ya y si se nos da con crucero sería buenísimo. Bueno, Richard, ¿algún mensaje que le quiera dejar al hincha colectivero para que apoye al equipo, para esta nueva campaña? Sí, sí, que acompañe al equipo, que son misioneros y por ahí queremos al club a lo más alto y vamos a dejar todo y que acompañe a la gente y que estés pendiente del equipo. La última, ¿es un plus que seas un misionero y estés en el equipo? Sí, creo que sí, por ahí por mi familia, por mis amigos que están acá cerca y siempre que pueden me vienen a ver y eso me da mucha alegría tenerlo acá tan cerca.